... Lo que está pasando ahora es la culminación de un proceso que empieza en el mismo momento en donde se vislumbra la posibilidad de que hubiera un gobierno progresista, un gobierno que uniera la izquierda clásica con una nueva izquierda emergente. Porque eso, el poder profundo del propio Estado, la nobleza de Estado no lo iba a aceptar. No quiero generalizar, pero sí decir que en general la mayoría de los medios de comunicación más importantes de este país se han situado en la oposición al gobierno de coalición. Y yo creo que hay que, sin tener ningún temor a ejercer ese derecho crítico, a decirlo, yo creo que los medios de comunicación en general están jugando un papel, yo voy a decir antidemocrático. Los medios de comunicación, en mi opinión, están jugando un papel absolutamente desolador porque no están ayudando a construir una democracia sana, sino están simplemente torpadeando un gobierno legítimo en todas sus versiones con el único interés de desposeernos de herramientas políticas y de crear un país monocolor, monolingüístico, monocultural, monotodo, es decir, monocromático. Uno llega a la conclusión de que la gente está muy enfadada y muy cabreada y probablemente la gente tenga muchos motivos para estar enfadada y cabreada. Es un periodo en el que hemos padecido de todo, no solamente una pandemia o una guerra, es decir, problemas de toda naturaleza, hasta un volcán nos ha estallado. Pero yo creo que el gobierno, sobre todo la parte que domina mejor los resueltos del poder, me refiero a la parte socialista, yo creo que está pecando de arrogancia y está pecando de distanciamiento. El pueblo es un pueblo educado en los reality shows, en los chismes, en un folclorismo malentendido y las mentiras calan, las mentiras calan porque no tenemos una ciudadanía formada críticamente para darse cuenta hasta dónde llega el nivel de engaño de la oposición, singularmente la derecha o las derechas. Creo que tenemos una derecha además obstruccionista, que ama más o mal los valores democráticos como se está viendo en estos últimos años de la propia transición española y que no tiene absolutamente ningún empacho en hasta torpedear las instituciones democráticas. Una cosa es la discrepancia dentro del gobierno de coalición con mayor o menor fortuna a la hora de explicarla y otra cosa es el infantilismo y los celos, pero por lo demás yo creo que hay gobiernos de coalición para rato. Hay que cuidar más y cuidarnos más aquellos que defendemos un gobierno progresista de coalición en el Estado español porque creo que es algo muy saludable y refleja al mismo tiempo el pluralismo que se da en España porque yo creo que nadie me considerará un embustero si digo que el tiempo del bipartito ha terminado afortunadamente en España. Yo me preocupo como persona de izquierda que soy cuando oigo hablar el partido de fulano, el partido de mengano o el partido de fulana. Yo creo que eso es un error. Yo creo que los partidos juegan un papel muy importante en la vida política española. Sumar es bueno, pero también me preocupa que aparezcan como protagonistas de la adición o de la suma otros que se han destacado en los últimos años precisamente por lo contrario, por disolver a la izquierda. Yo creo que los perfiles de la derecha son siempre los mismos. Si uno analiza el discurso de Feijó, es prácticamente calcado del mismo que pronunciaba Pablo Casado. Las formas han cambiado, él pretende ser más educado, él no es castellano, es gallego. Bueno, eso a lo mejor imprime carácter, pero yo no veo ciertamente mucha diferencia entre Feijóo y Pablo Casado. Yo creo que Díaz Ayuso es una persona que probablemente en ningún otro contexto democrático homologable de Occidente hubiera llegado a donde ha llegado, pero aquí ha llegado concretamente al poder en Madrid porque es útil para esa derecha cortesana que anida en la capital del reino cuando Feijoten a poder. Si es que lo tiene en algún momento institucionalmente, no le quepan a ustedes ninguna duda que se desprenderá inmediatamente de la señora Díaz Ayuso. La señora Díaz Ayuso es un estorbo para cualquier proyecto político, incluso para un proyecto político de la derecha democrática. Yo creo que el PP y Vox son dos versiones de un mismo proyecto, que es el asalto a la consolidación de fuerzas progresistas en el Estado español. Yo creo que Vox le discute el poder al Partido Popular y de ahí probablemente los pasos equivocados, en mi opinión, que está mandó el PP en ese sentido, que en vez de hacerle frente a la extrema derecha, como ocurre en todas las derechas democráticas de Europa, se está dejando llevar. Por tanto, poca diferencia en lo ideológico y mucha competencia en la hegemonía de la derecha. Andalucía es de nuevo un experimento, el escenario de una guerra vicaria, en donde lamentablemente vamos a debatir menos de los intereses de Andalucía y de sacar a Andalucía de los lugares en donde está. Hay un dato que a mí me sorprende mucho, ¿no? De los 26 escaños que tiene actualmente el Partido Popular, la última encuesta dice que pasa a 46. A mí me parece mucho, porque conviene recordar a los espectadores que las últimas elecciones en Andalucía las ganó el PSOE, no las ganó el Partido Popular. Por tanto, yo creo que ahí hay un elemento de, digamos, de incertidumbre importante.